Jacob's Pillow es un centro de danza, escuela y espacio para espectáculos ubicado en Beckett, Massachusetts. Es muy reconocido por su famoso festival de verano donde se pueden ver danzas de diferentes estilos y tradiciones. Este año han realizado una gala virtual denominada Global Pillow. Los invito a compartir algunos de los artistas que se presentaron. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!